Ha sido una exposición muy clara y usted es un hombre y un gestor claro en muchos sentidos y eso se agradece hasta el punto de que hasta cinco preguntas que tenía previstas voy a poder ahorrármelas y ahorrárselas, lo cual seguro que también mis compañeras y compañeros me padecen. Bueno, es usted un hombre claro en varios sentidos, como cuando, por ejemplo, ha sido interrogado por si pediría o no el Guernica y ha dicho claramente que no, y también cuando ha dicho cosas que han levantado cierta polvareda, como que el Prado no repetiría exposiciones como la del Bosco, que han sido quizás relativamente sorprendentes. Pero yo quería preguntarle por dos tipos de cuestiones. Por un lado, las que tienen que ver con el medio y largo plazo y quizás por lo que podríamos llamar políticas de fondo en materia de gestión del museo y también por cuestiones más corto plazo o incluso cuestiones relativas a la gestión de los meses que lleva usted y que creo que pueden ser interesantes. Ha resaltado en varias entrevistas, en primer lugar, y también lo ha mencionado hoy, la cuestión de mejorar el departamento de educación del museo. Claro, el binomio arte-educación ya es, digamos, referente absoluto y en general casi todos los centros de arte e instituciones culturales, no solamente museos, trabajan con grandes proyectos educativos, lo cual no es obstáculo para que no haya habido grandes instituciones de ámbito estatal que hayan tenido problemas con esta cuestión, unas huelgas que hemos conocido en algunos centros. Lo ha mencionado, pero me gustaría que incidiese un poco más, si fuera posible, en cuáles son los planes en materia de formación de públicos, por ejemplo, y en materia de educación, más allá, por supuesto, de las visitas, por ejemplo, con contenidos pedagógicos o las visitas con contenidos didácticos que ha mencionado usted. Me refiero más bien a la formación de públicos y a los planes educativos del museo como cuestión de fondo, como algo que es indispensable para cualquier museo y más para uno de la entidad del Prado. Ha hablado del Bicentenario de manera muy… en bastante profundidad y, por tanto, no le preguntaré por él, aunque sí me gustaría saber qué previsiones de presupuesto y qué previsiones de apoyo maneja usted en este momento, simplemente a efectos también de conocer el impacto que se espera, no solamente para el museo, sino también para la ciudad y en materia de mecenazgo también, puesto que es un Bicentenario particularmente relevante, no es cualquier Bicentenario, siendo también cierto que cumplir 200 años siempre es una noticia. Otra cuestión más. Ha apostado usted públicamente por una correlación 60-40 en materia de financiación del Estado y autofinanciación y le pediría que profundizara en esta materia, puesto que su posición política al respecto, es una posición en materia política y cultural bastante contracíclica, que va bastante en contra de cierto espíritu de los tiempos y que fomenta la autofinanciación hasta niveles…, hasta infinitum o ad nauseum, según quién sea el gestor. Y es una posición que usted ha defendido claramente aquí y en otros lugares y que creo que es importante para muchos gestores de muchas instituciones. Solamente quería saber si tiene usted alguna idea más que pueda contarnos o cuáles son las perspectivas que usted ve en esta materia y si lo conseguirá o no, claro. Y luego también otra cuestión de fondo que me parece importante. Usted tiene la suerte de que gestiona un museo con ley propia, con una ley propia importante que le da a usted, que les dota de mucha autonomía a la hora de gestionar sus recursos y que desgraciadamente no es una herramienta con la que cuentan otros gestores. Mi grupo y yo en particular soy muy partidario de las leyes propias, tanto de ampliar como las ya existentes, por ejemplo, en el Reino Sofía o en la Biblioteca Nacional, como de dotar a instituciones de ámbito estatal con leyes propias. Y en ese sentido quería saber, y es una pregunta que no es ninguna broma, si se imagina usted dirigiendo el Prado sin una ley propia. Sobre la cuestión del pacto parlamentario de 1995, que comparto completamente el diagnóstico en el sentido de que ha sido muy importante para que el Prado pueda haber desarrollado las políticas que ha desarrollado y para que se haya convertido en la institución que es, sin duda ese pacto es fundamental. Las cuotas de autonomía que obtienen las instituciones culturales generalmente son cuotas para bien y son casi siempre para bien, independientemente de quién gestione en qué momento. Desde 1995 también es verdad que han pasado muchas cosas, tanto en el ámbito de la cultura como en el Prado, como en Cortes, como en el Congreso y en el Senado. Y en ese sentido Miguel Zugaza dijo en diciembre del año pasado que sería necesario actualizar este pacto de 1995 y adecuarlo al nuevo estatus político de España y también con el concurso de las nuevas fuerzas políticas. Solo quería saber cómo valora usted esta posibilidad, ya es gozada por Zugaza. Y luego tres cuestiones muy breves. Muy breves, de verdad. La primera tiene que ver con la cuestión de la medición de la transparencia y de las buenas prácticas. La transparencia es siempre compleja, tanto en términos de comparación con otras instituciones, tanto como… es compleja en términos de baremo y de puntuación. Pero es verdad que según el informe de la Fundación Compromiso y Transparencia de 2016, que evalúa las actividades de los museos en 2015, es verdad que el Museo del Prado ha perdido la categoría de museo transparente y ha pasado a ser un museo translúcido. Y esto no es una broma. Ese informe tiene tres categorías, opacos, translúcidos y transparentes. Y quería saber si usted, que ha heredado esa calificación, tenía alguna idea al respecto y uno de los criterios concretamente que no cumplía el Museo del Prado y que hizo que cayera de transparencia a translúcido, es precisamente la ausencia de información o el hecho de que no estuvieran publicadas las aportaciones en materia de mecenado. Y si tenía alguna idea al respecto o si le gustaría comentar algo sobre eso. También una cuestión sobre su elección para la dirección del museo. Usted dijo que no había habido concurso público para su elección porque los estatutos del museo son peculiares. Dijo usted en una ocasión, le preguntaba a un periodista. Este es un debate habitual en el ámbito del arte y es un debate habitual en el ámbito de la gestión cultural. La elección por concurso público afecta a todas las administraciones, local, estatal, autonómica, etc. Pero sí me gustaría saber si cuando usted dijo que los estatutos eran peculiares, si cuando usted lo dijo con ellos sugería que le gustaría cambiar esos estatutos para que su sucesor pudiera ser elegido por concurso público. Porque es una de las interpretaciones que yo leí y que era útil. Y ya, por último, una pregunta sobre una placa que usted conocerá bien en memoria de quienes defendieron el patrimonio cultural entre 1936 y 1939. Es una placa que se colocó en junio de 2003 y que por motivo de las obras de 2007 tuvo que ser retirada. Es una placa en cuya letra se rendía homenaje a todas las personas que lograron salvar el patrimonio de la destrucción que la guerra y las bombas produjeron en Madrid entre 1936 y 1939. Esta placa no ha podido recolocarse. Su predecesor, el señor Zugaza, alegó que había que buscar un espacio para ella y desde entonces no se ha podido encontrar o no se ha avanzado en esa materia. Y me gustaría saber si tiene pensado recolocarla o si ha podido pensar en ello, porque sería un gesto importante para quienes defendieron el Prado en una época muy difícil y para quienes defienden el patrimonio cultural todos los días en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maura.